De cerrar así como parece, los títulos de Bank Inter van a terminar confirmando un gran cabeza y hombros invertido, con importantes implicaciones alcistas de cara a los próximos meses. Con su lógica de las correcciones intermedias, claro está. Lo importante es que la resistencia por donde pasa la línea clavicular en los 6,50 ha quedado atrás y este pasa a ser ahora la primera zona de soporte de corto plazo. Con todo, lo realmente importante es que si la figura de vuelta no falla, pues no hay nada infalible en los mercados, cae esperar una recuperación por parte del precio hacia niveles cercanos a los 8,820 euros, que es la altura de la cabeza.